Hola amigos y suscriptores de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Les vengo a enseñar cómo convertir su iPhone 6 y su iPhone 6 Plus en un iPhone 6S y en un iPhone 6S Plus si es el caso de que ustedes tienen un iPhone Plus. Vamos con el intro y comenzamos con este video. El requisito para hacer este procedimiento es que deben tener el jailbreak. En la descripción de este video yo te voy a dejar mi video de cómo hacer el jailbreak en iOS 9.2 hasta iOS 9.3. También quiero decirte que si eres nuevo en el canal te suscriba para que así YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Sígueme en mis redes sociales que estarán aquí debajo en la descripción de este video junto con toda la información relacionada a este video. Una vez tengamos el jailbreak en nuestro dispositivo nos dirigimos a Cydia y esperamos que cargue completamente como está aquí. Después nos vamos a buscar. El primer tuit que les voy a mostrar es Reveal Menu. Este que está aquí le dan instalar. Le voy a enseñar un truco para instalar muchos tuits sin la necesidad de hacer muchos respring en su iPhone. Le voy a enseñar este truco que yo utilizo cuando voy a instalar varios tuits en mi dispositivo. Este es el primero que ustedes van a instalar. Veo Menu, le dan instalar. Después le damos aquí donde dice Continue Enqueue. Esto es ponerlo en cola y vamos a buscar el otro que es Enable Light Photo. Este que está aquí le damos instalar. Después le damos en queue nuevamente. Vamos a buscar el otro. From este que está aquí le damos instalar. Después le damos continuar en queue. Y por último vamos a buscar Tether City. Este que está aquí. Y después que ya ustedes tengan todos los tuits que necesitan. Entonces le damos instalar. Y después le damos en confirmar. Y automáticamente se van a instalar todos los tuits juntos. Sin la necesidad de hacer respring cada vez que instalamos un tuit. Este es el método que yo utilizo para descargar múltiples tuits en mi dispositivo. Ahora yo les voy a enseñar para qué sirven todos los tuits que nosotros instalamos al principio. El primero es Reveal Menu. Este tuit nos da la posibilidad de nosotros tener el 3D Touch en nuestro dispositivo. Solamente presionando. O sea ya sea un iPhone 6 o 6 Plus. Presionando la pantalla un poquito fuerte. Nos dará este menú como si fuera el 3D Touch del iPhone 6 y 6S Plus. Como ven solamente tienen que presionar la pantalla un poquito duro. Y le dará este efecto. Bueno prácticamente es el mismo 3D Touch. Lo único que este no vibra cuando nosotros le damos 3D Touch a alguna aplicación. Pero funciona igual. El segundo tuit que nosotros descargamos fue Enable Live Photos. Este tuit nos brinda la posibilidad de tener Live Photo en nuestro dispositivo. No funciona igual. Pero si funciona. Déjenme tomar una foto aquí. Como ven debe estar este botoncito aquí encendido para que la foto le funcione. Solamente después que hayan tomado una foto presionamos la pantalla. Sí funciona. Déjenme tomar una foto aquí. Como ven debe. Y como ustedes vieron ahí funcionó. Esto es como un pequeño video de 2 segundos y medio aproximadamente. El siguiente tuit que les voy a mostrar nos permite activar el flash en la pantalla cuando nosotros vamos a tomarnos un selfie. Por eso se llama Front Flash. Le voy a tirar una foto. Déjenme activar el flash. Como ven está. Déjenme ponerlo en Home. Y voy a tirar una foto. Y como ustedes vieron se ilumina la pantalla como si fuera un iPhone 6S. Ustedes lo vieron ahí. Como se ilumina la pantalla. Otra vez. Y así sucesivamente ustedes pueden tirarse esas fotos. Esos selfies que a ustedes tanto le gustan con este tuit. Si no tienen un iPhone 6S o 6S Plus. El último tuit que les voy a mostrar es especialmente para Siri. Nos vamos a ajuste general. Y buscamos el apartado de Siri. Aquí está. Lo activamos. Y como ven aquí dice en esta parte de aquí que está en azul. Que solamente se puede usar cuando el dispositivo esté conectado. Pero con el tuit que nosotros instalamos. Un Tether Hey Siri. Nosotros podemos utilizar Hey Siri sin ningún problema. Solamente tenemos que darlas. Solamente tenemos que darle aquí donde dice Always. Esto es siempre. Y si yo digo Hey Siri. Como ven aquí se activó Siri. Esto solamente es por el tuit que yo acabo de instalar en este dispositivo. Como les dije este es un iPhone 6. Como ven aquí no tiene la S aquí detrás. Este es un iPhone 6 normal. Así que no crean que esto es un truco. Todo esto es posible solamente con el jailbreak. Así que yo te recomiendo que si no tienes jailbreak en tu dispositivo. Le hagas el jailbreak para que tú puedas obtener todas estas funciones extra. Que Apple no permite que nosotros tengamos en nuestro dispositivo. Yo les voy a dejar este video hasta aquí. Déjenme saber que ustedes piensan. Cuántos de ustedes tienen un iPhone 6 o 6 Plus. Y quieren hacer y quieren tener estas funciones de los iPhone 6S y 6S Plus. Déjenme saber aquí en los comentarios que ustedes piensan de este video. Si te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártelo con tus amigos. También como te dije al principio no olvides suscribirte y compartir este video con tus amigos. Si quieres que te mande saludo en mi próximo video déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. Y cuando yo haga un próximo video te mandaré tu saludo. Así que eso fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. Chao.